Una vez más en este espacio del micro parroquial. Bueno, contarles un poco que, como para destacar, que este fin de semana en toda nuestra patria argentina, como lo anunciamos el fin de semana pasado, se va a realizar la colecta Más por Menos, especialmente esta colecta que de todas las misas, en capillas, parroquias, santuarios, basílicas, catedrales, se destina a través de la necesidad de los más necesitados, con el lema, aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Así que, unido a esto, los obispos en la Argentina, bueno, han pedido que también en las misas este fin de semana se rece por la paz en nuestra patria argentina y por la reconciliación, bueno, por lo que, como bien sabemos, va sucediendo en nuestra patria, los problemas sociales y también lo que ha padecido. Así que, bueno, estos dos aspectos para este fin de semana destacar a nivel Iglesia en Argentina, que camina en Argentina. Y después, bueno, en lo parroquial, este fin de semana, los horarios de la misa, el día sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, donde vamos a tener la misa dedicada especialmente a los docentes y a todo el personal que trabaja en la asistencia escolar, ya que es el Día del Maestro. Y, bueno, 19 y 30, aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo, y el día domingo a las 10 de la mañana en San José Obrero, y por la tarde, 19 y 30, aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo. Bueno, también sé que, bueno, ya han hecho nota, pero invitarlos a participar de la jornada de evangelización, sanación y liberación que vamos a tener a partir del viernes que viene, con la visita del Padre Martín, donde todo se va a realizar en la sociedad rural, en el Salón Grande, comenzando, bueno, el día viernes de 20 a 22 horas, después del sábado de 19, perdón, 18 a 20 horas, y el día domingo también de las 18 en adelante, que será la misa. Bueno, invitamos entonces a toda la comunidad a que se sume a esta propuesta. Padre, ¿le parece entonces hacer la reflexión pertinente este fin de semana? Bien, el evangelio del próximo domingo es el evangelio de Lucas, capítulo 15, del 1 en adelante. Voy a leer algunos versículos, porque es un evangelio muy extenso. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, si una mujer tiene 10 dracma y pierde una, no encienda acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Bueno, este evangelio de la versión breve, que se puede leer en este fin de semana, nos ayuda a descubrir a cada uno de nosotros con estos dos ejemplos, que es el Señor en su misericordia que siempre va a buscarnos a nosotros, cuando nos apartamos, cuando nos alejamos, cuando nos descarriamos. Por eso pone la oveja perdida y el hombre que la sale a buscar, por eso coloca esta otra parábola de la moneda que se pierde y la mujer que la encuentra y que comparten los dos la alegría de encontrar. Podríamos preguntarnos con una simple pregunta si estamos viviendo la alegría de ser liberados por Dios. Y se lo pedimos con una pequeña oración. Padre nuestro misericordioso, queremos dejar de buscar la felicidad en tantos engaños del mundo. Danos la gracia, la bendición de volver a ti, a tus brazos de perdón y de amor misericordioso. Bueno, el Señor los bendiga todo y será hasta la semana que viene.